¿Quieres dulcificar el carácter de tu pareja? ¿Estás cansado o cansada de estar peleando todo el tiempo? ¿De que tu adolescente que está en casa esté en caos, perrinchudo, a la defensiva? ¿Que todo el tiempo haya desarmonía en tu hogar? Pues no te puedes perder este pequeño hechizo que tenemos con cosas muy sencillas. Soy Marce Rivas de Brujos en Armonía. ¡Comenzamos! Para este hechizo lo único que vamos a necesitar es miel de abeja. Azúcar, la necesaria, la que necesites para dulcificar el carácter de esa persona tóxica que no está trayendo nada de armonía en tu hogar. Vamos a traer también agua, agua natural y un poquito de manzanilla. Recordemos que la manzanilla tiene propiedades inimaginables curativas. Puedes tener mucha paz, puedes conciliar el sueño, puedes tranquilizar el ambiente si quemas un poquito de manzanilla o pones en algún difusor esencia de manzanilla. No tienes idea de lo que tranquiliza esta hierbita mágica. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada la persona que está de mal humor tiene que aceptar hacer un baño exfoliante. Vamos a poner miel con azúcar, la cantidad que tú creas necesaria para que te alcance todo el cuerpo. Y entonces delicadamente vas a hacer tú la mezcla a que quede como una pastita, una pastita bastante interesante con la cual así, exactamente así tiene que quedar. Esto es lo que tienes que hacer que quede en tu casa y es muy fácil hacerlo y es muy divertido. A mí en lo personal me gusta mucho usar la miel porque no tienes idea de la tranquilidad, la dulzura, la estabilidad y las alegrías que te pueden traer. Ya cuando tengas tu pastita de este modo, así tiene que quedar, vas a agarrar la cantidad suficiente en tus manos y vas a frotarla por todo tu cuerpo. Iniciando desde tu cara, tus hombros, tu cuello, todo tu cuerpo, tus piernas. Por eso tiene que ser suficiente para exfoliar. Aparte de que vas a tirar todas las celulitas malibrosas, todas las celulitas muertas que tienes en tu cuerpo, te va a traer fortuna, prosperidad, juventud y muchas alegrías. Al final, o más bien iniciando, vas a meter manzanilla en un frasquito de cristal en donde previamente ya tienes tu agua. Y entonces la vas a dejar ahí serenando uno o dos días. El día que tú hagas tu hechizo de exfoliación, ese día vas a colar tu manzanilla que ya va a estar de un color amarillito. Y entonces, ¿cómo te vas a enjuagar esto de tu cuerpo? Lo vas a enjuagar con tu agüita de manzanilla. Te la vas a dejar caer de la cabeza a los pies, visualizando cómo por el caño se van las malas vibras, se van las tristezas, se va el mal humor, se va toda esa energía tóxica que no te permite avanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!